Y vamos a estar en el Estadio Monumental esta noche. A partir de las 21.30, River con medio pasaje ya obtenido en Asunción. Luego de ese partido tan controvertido con los cortes de luz, donde River iba perdiendo 1-0, se cortó la luz, tenía penal el equipo paraguayo para la reanudación, el mismo, bueno, lo erró. River alcanzó el 1-1, otro corte de luz, se puso 2-1, finalmente 3-1 fue la diferencia lograda por el equipo millonario. Allí en Asunción nos encontramos con este partido esta noche, 21.30, en el Estadio River, el equipo de Marcelo Gallardo, que se presenta con 6 cambios. Germán Pesela, Gabriel Mercado y Raminos Funes Mori, entrarán por Carlos Sánchez, Jonathan Maidana y Eder Álvarez Balanta, respectivamente. A esto hay que sumarle que Leonardo Poncio va a reemplazar a Guido Rodríguez, mientras que Sebastián Driuzzi, autor del tercer gol, allí en Asunción, ocupará el lugar de Leonardo Pisculici y finalmente Lucas Bollé. Estará en el lugar de Rodrigo Mora, la famosa búsqueda de recambio para estar vivo en los dos campeonatos que está disputando River Play. Ya comenzó hace rato, River busca guardar energías porque el próximo domingo debe seguir defendiendo la punta en el torneo local con un partido que debe manejar River porque medio pasaje ya lo obtuvo en Asunción.